Hola, hoy te voy a enseñar cómo curar con un simple remedio natural los hongos que salen a veces en las uñas de los pies debido a la condensación de humedad en el calzado que utilizamos. Esto puede ocurrir principalmente a dos factores, a la acumulación de sudor en los calcetines que utilizamos debido a grandes marchas, el pie pues adquiere calor, suda y así es como se acumula esta humedad en la uña del pie. O sencillamente por la entrada de agua al calzado porque hemos atravesado algún río o alguna zona de agua y el no secar principalmente los pies rápidamente debido a que o sencillamente no lo hemos hecho cuidadosamente o no hemos podido hacerlo en ese momento. Y entonces es el momento en el que te puede salir esta afección. Entonces, ¿cuál es la manera natural para curar esto? Y de manera sencilla además. Además, el simple uso de un componente de farmacia bastante común, el agua oxigenada. El agua oxigenada tiene un poder bactericida porque en el fondo los hongos no dejan de ser bacterias. Son una afección cutánea, o sea que sale en la piel. Las uñas vienen a ser piel muerta pero piel al fin, en la que aflora esta bacteria y es la que produce esta infección. Un remedio natural para curar esto es precisamente el uso de agua oxigenada. Con el simple uso de agua oxigenada, con un trozo de algodón para impregnarla bien, suele ser suficiente de manera continuada utilizado a lo largo de todos los días hasta que la infección desaparezca. Sin embargo, es importante, primero, cuando se va a aplicar este remedio, primero hay que limar la uña. Hay que hacerlo con una lima que debe ser de tu exclusivo uso, ya que los hongos son una infección altamente contagiosa. Y si cualquier persona que no esté infectada tiene contacto con lo que tú utilizas, puede quedar infectado también. Por ejemplo, si uno está cortándose las uñas de los pies y tiene esta infección, es importante que las tijeras que estás utilizando también sean desinfectadas con el agua oxigenada, para que esta persona no quede enferma también con esta afección. Normalmente cuando uno lima un poco, queda este polvillo blanco, que es la queratina esta enferma, que uno está removiendo. Te lo pongo para que lo veas bien. No hay que limar demasiado, solamente con un poco ya basta, para que la porosidad de la uña aumente y así el agua oxigenada entre correctamente a la zona infectada. Y una vez que esto se hace así, se impregna bien un trozo de algodón, como este por ejemplo, con el agua oxigenada y se humedece bien la uña dentro de ella un buen rato. Hay que decir que cuando uno se corta las uñas de los pies, en ese momento, la porosidad de la uña aumenta por la zona exterior. Es un buen momento para aprovechar y aplicarse este remedio con mayor facilidad. Esto es un procedimiento que hay que estar realizando, al menos una vez al día, durante todos los días hasta que la infección en la uña desaparezca. Y uno verá cómo la capa blanca, los voy a enseñar, porque aquí tengo una uña enferma yo, la capa blanca, esta que se encuentra aquí, va a ir desapareciendo, como es en el caso, por ejemplo, de esta. Esta uña ya la tengo prácticamente curada. ¿Ven? Aún quedan un poco, pero aquí hay trozos que ya se han ido curando. Ha ido desapareciendo poco a poco. Los hongos de las uñas pueden ser bastante persistentes, entonces es importante que uno cuando está realizando este proceso también sea cuidadoso en la higiene de sus pies. Y cuando uno se encuentra con calzado húmedo. Para evitar esta condensación, pues bueno, hay que cambiar los calcetines regularmente y sobre todo el calzado hay que intentar mantenerlo protegido y seco. Puede ser muy útil en este sentido, para evitar esa condensación, la utilización de talco. Talco en el calzado, para evitar que esto aparezca. Es importante que uno no se exponga demasiado la piel al agua oxigenada, porque si no puede ocurrir algo como esto. Te sale esta blanquez que hay aquí. Debido a que el agua oxigenada, pues bueno, reacciona un poco con la piel. O sea, no hay que exagerar un poco el contacto con esto. Y bueno, esto en general vendría a ser el tratamiento adecuado para los hongos en las uñas, en los pies. Y si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal.